saludos mi gente bienvenido a otro vídeo más rey servidor la gracia siempre a papito dios por otro día más de vida bendiga a su familia tiene parquecito los patos como decimos los animalitos está allá atrás ganchito patito wow este banche granada aquí de nuevo la gracia de dios un poco frío unos cuarenta y algo ayer estuvo frío oye estamos 16 o 17 16 15 de febrero 2022 estuvo frío pues si mi gente quiero aclarar algo uno de los labios y el partido el frío están saliendo cueritos pero esto por frío pues es parte y sale el cuerito ahora es parte de aquí en el parquecito que en verano hice un vídeo que estaba todo verdecito y ahora quiero que lo vean en invierno en invierno pues por aquí estamos un ladito está medio congelado por allá no es no es tanto parte pues hoy está medio caluroso por aquí está un poco congeladito por allá no es un poco congeladito un poco congeladito pero aquí tiene hielo pero aquí hay hielo porque no logramos el bien una piedrita de esta o una piedrita y esta 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 mua tira la idea bien rita bien rita en la todavía en este lado está con el aire pero esta finita no se ponen pará hay algo hay algo un cancito hoy esta esta desgiriendo hoy la temperatura está agradable no está ni muy frío estaba en 45 y esta descongelando si esta semana no hace frío si hace frío bastante con unos 20 o no es decir congeladito vamos a ver a ver no 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 bueno mi gente estamos en el parquecito haciendo frío haciendo frío ya va a la vez que este está más de 20 minutos o 30 minutos afuera se siente las manos la gracia a dios bendiciones que vienen por ahí se cierra los zapatos cosas que están pasando en el mundo la verdad que no se hay que confiar en dios siempre está listo en sus manos está listo en sus manos porque anda por veredas en silencio yo te digo la verdad no no ha sido santo pero no ha sido malo que digamos una porca de la hay que decir la verdad yo sobre el pasado pero eso se queda que quiere no se cambiar y hay que olvidar el pasado que hay muchas personas que se recogen el downfall cada vez que me verán verán a que aquel muchacho que veía el bocachón casi así vaya a ellos cada cual con su verdad su perspectiva el señor te me ha ayudado me ha cambiado verdad no no he cambiado completo porque me ha sido perfecto todos los días pecamos todavía tenemos cosas que arreglar hay que cambiarlas pero eso va poco a poco yo siempre le he dicho que que sirva al señor como soy así lo necesito ya tú sabes me deje así tranquilito verdad sirviendo como soy no tengo que estar aparentando una cosa verdad los que saben a lo que me refiero y nada así que bien tienen cosas buenas cosas bonitas hay que esperar yo me desespero a veces también me desespero yo cosas que no dejo verdad en el momento llegan que llegan enojos llega no te digo que llega a ser la mente porque yo porque me pasa esto si yo estoy cambiando y todavía sigue ahí eso pasa encontré algo esto eso pasa eso pasa y ahí es que vienen los pensamientos y ahí es que vienen los pensamientos si yo soy así si yo soy así si yo soy así si yo soy así si esto ¿qué me pasa esto? ¿qué me pasa esto? ¿qué quedamos? pero no mía yo estoy aprendiendo a crear con eso ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? y de verdad es fuerte pero nos sentamos y vimos todas estas manos del señor ¿cuál es el desempero? ¿cuál es el apuro? el apuro es que queremos ver resultados a nuestro momento a nuestro momento y no es así no es así pero yo sé que a veces que verán el video o de muchos videos será lo mismo lo mismo otra vez lo mismo que dicen todos paciencia desierto mucho esperar pero es la realidad la realidad y si vemos que a veces a veces tú ves que yo no no estaba obrando pero si estaba obrando el silencio el silencio, mi gente es fácil pero vamos al otro lado del parquecito a ver bueno mi gente de aquel lado que estaban en el lago cruzamos al otro parque se llama así o es este y como pueden ver ya acá es más grande por acá hay columpios con los niños hay baños creo que esos baños hay unas casetas te imagino que estas casetas tú vendrás aquí a hacer picnic o si quieres celebrar un cumpleaños celebrar aquí no sé desconozco si habrá que pedir permiso al ciri o no sé está bien bonito para allá arriba veis esta capilla esta caseta aquí pueden venir me imagino que se le darán cumpleaños fiestas aquí hay una chimenea un barbecón un barbecón un barbecón un frío viene cocina bastante limpio parece bastante limpio parece no pesa por ahí seguí por este parque allá donde estaba no que está el laguito este que está ahí acostado con una cama ahora mismo pensando que va a hacer que irá a pasar conmigo señor no créeme que si eso pasa y nada pero jodíate tú verás pide con fe pide con fe te lo digo porque yo paso por eso la verdad sigo para adelante a pesar de mi enfermedad sigo para adelante no me quejo de ella culpo jepito donde quiera que voy donde quiera que me pare no me quejo de mi enfermedad es una enfermedad es una enfermedad grave no me quejo agradecido con él estoy aquí y la expectativa de los médicos era una cosa pero la de Dios es otra así que tú me dices te dejo con eso piensa en eso la expectativa de los médicos era un par de años de vida lo digo así pero la misericordia de Dios él es el que decide y aquí estoy agradecido siempre 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 de esta vez mira para arriba y de las gracias a Dios un nano estoy enfermo y y es grave condiciones graves estoy aquí pero mira hacia atrás y hay otras personas que están más malos que yo estoy aquí con esta enfermedad pero me puedo mover puedo caminar gracias a Dios hay otras personas que lo pueden caminar hay otras personas que no tienen movimiento en los brazos no tienen brazos piernas se las hace difícil estudiar a vivir y hay que mirar para atrás y ver esas personas es triste de verdad y por eso pues sigo para adelante con todo el mundo sigo para adelante de verdad usted está quejando de una joquilla de algo como pasa de la mano con fe y señor sáname señor lo pongas tus manos señor pasa por aquí ahora mismo con tu hermosa sangre preciosa sagrado corazón de Jesús pasala por mi rodilla pasala por mis brazos pasala por mi espalda por no te duela por no te duela pasa con tu sangre preciosa y sal con fe ser mi gente con fe no se que si esta frio esta frio por la mano con tu hermosa yo aquí de verdad como un jefito todos tenemos un propósito con mucha fe, con mucha fe, se le gana mi gente esta es la área del parque, como pueden ver, yo creo que esos son baños un poquito más para columpios, el tabano es allá abajo el gasevito allá donde se hace la fiesta, dimos toda esta vuelta por aquí y llegamos a las canchas que les digo este es el barque estas son de tenis canchas de tenis aquí hay como una tarima llegaremos allá también las canchas de tenis y la de básquet uy, el cajito está allá abajo como en todos los videos vuelvo y repito entender las enfermedades todo esto es la prevención la detención a tiempo tiene que tener un 80% de que la detención a tiempo sana y cura lo que dije pito, tienen un dolor, veche quédate, no está mal pues si no creemos que que dentro que tenemos un dolorcito, con un par de tineros o pastillas se nos va, pero se te va a ir el dolor, se te va a ir el dolor pero lo que es está ahí y va a seguir te lo digo yo, la voz de experiencia, yo no hacía caso mi gente, no iba a doctor ni nada y aquí estoy salí con una enfermedad de los pulmones los jefitos, yo iba tallando pero el señor no me ha dejado solo, lo único que digo ha estado conmigo la virgencita, la virgencita, la virgen del pozo de sabana grande de verdad que si un oración es para todos toda la noche de corazón la hago y se que les aburren estos temas porque le tenemos temor al señor preguntar lo mejor a la gilomar verdad que es así que me imagino que ir a una iglesia ya yo no perdón, no no vas a una iglesia sea la iglesia que sea y algunas iglesias te hacen pasar al frente entiendo yo que me encuentro un poco yo lo entiendo un poco mal de eso de mi parte mi opinión pero si tú no quieres pasar al frente no me estén obligando pero el temor es que pase algo y el espíritu te toque y tengas miedo no acepta la señor porque porque tienes que dejar muchas cosas atrás hacer un cambio y ese es el miedo de muchas personas para mi entender verdad pero eso no sé quita que vaya a una iglesia y te convierta y si lo haces de verdad mucho mejor verdad que sí visitar a la iglesia no significa la que wow ya eres de esa religión ni nada hombre no te vaya a la iglesia te sientes de corazón y ahí uno habla con el señor aunque no es necesario en la iglesia hablar con el señor en tu casa tú lo puedes hacer una esquina lo digo la cupulita que yo le enseñé desde las canchas estaba ya en la cancha ahora estamos aquí dentro bien grande espacioso me engaña porque de allá se ve pequeñito pero es grandecito parece que unas bombas de agua se escucha como agua pero sí cómoda ahora bajamos por este lado le dimos toda la vuelta ese es mi gente pues sí al final de todo deje el que dice pero deje el que manda acuérdate de eso ustedes crean crean en usted crean en yo tú verás como sea regla sufrimos pero a veces por el bien a veces él sabe lo que hace sabe lo que hace créeme después después te vas a cansar de las gracias la verdad que sigue tanta bendición que te da y la bendición que a veces te llega ni tú misma la crees ni tú mismo te lo crees para que sepas a veces tú pides por algo y y te duplica esa bendición que tú mismo ni te lo crees tú dices Dios mío medites más de lo que te pedí medites otras cosas más de lo que te pedí y eso pasa mi gente eso pasa yo repito yo no soy un santo ni lo soy y que ver el video dirá wow que hace está hablando de tantas cosas así pero nada ya tranquilo dice de mí está hablando de usted para usted para que se ponga y la verdad que sigue Dios restaura Dios ayuda es la solución hay que buscar más nada hay que buscar más nada nosotros tenemos este camino un mundo muy bonito nos pintan bonito pero no es el el que debemos seguir y nosotros podemos seguir al Señor a Dios de diferentes maneras de verdad que sí hay que ser cristiano católico si tú quieras hacerlo verdad yo tengo la mía respecto a las demás vuelvo repito cada cual con su desto pero pues sí mi gente pues sí mi gente vuelvo repito cada cual con su mundo usted yo no obligo a nadie no está obligado nada usted sigue a su corazón la verdad pero mucho más bonito acá con el Señor hacer el bien hacer el bien verdad hoy mi jefito me lo estaba diciendo como si un santo tuve mis cosas todavía tengo cosas que cambiar porque no puedo decir que todavía he cambiado pero son ajélitos que hay que hacer de vida que hay que ponerlas en su lugar también todo es creer 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 el Señor yo no tengo yo no soy persona de hablar así no soy persona de 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 grabar videos así pero los hago porque créeme yo no puedo trabajar en mi condición y a veces me siento ensorrado en el cuarto me decidí hacer unos videitos por ahí entretenerme es algo no había hecho de Puerto Rico que fui para despedida de años y esas cosas me daban pero de aquí hace tiempo que no hacía porque como está frío yo no voy a salir ahora que está un poco bueno pero uno sale aprovecha pero cuando está bien frío no caché pero por eso es que hago videitos y contarle mis experiencias contarle mis testimonios contarle mis cosas por lo que he pasado por lo cosas buenas que han pasado porque no han pasado cosas malas y eso yo no digo malas porque las tomo como experiencia las tomo como no se dice como castigo como que te mandan para que cojas como que sientas cabeza como decimos los boricua y eso natural eso pasa pero hay que agradecer estar con el señor hay que estar con el señor hay que estar con el señor las buenas y las malas hay que estar con el señor hoy te dio da las gracias hay que ver si te tropiezas fue por algo de las gracias también si te levantaste y estás bien de las gracias por algo fue y estás bien de nuevo gracias mi gente cuídense señor les bendiga a usted a su familia suscríbase al canal el día menos para el año se les quiere bendiciones gracias